Bienvenido, Eduardo. Gracias por estar acá. Un placer tenerte. Sí, está todo como despelotado. Me vas a tener que hacer una limpieza del estudio. Vamos a cambiar los muebles, algo. Claro. Al menos algo. Algo, algún detalle que algo nos está bloqueando. Algún cable está bloqueado. Eduardo, teníamos dos temas en realidad. Porque la semana pasada cuando te hablé que no podías venir, íbamos a hablar de cómo purificar los ambientes y las casas. Y por otro lado, a mí se me ha ocurrido hoy a la mañana que no te llegó el tema de que estamos terminando el año. ¿Cómo vamos a terminar este 2012? ¿Y en qué influyen las estaciones con nuestra energía? Pero me parece que está todo medio relacionado. Sí, bueno, como todos sabemos que las cosas nunca están separadas. Uno las ve separadas para poder analizarlas y comprenderlas. Claro. Pero en realidad todo está unido, ¿no? Y bueno, y eso hace que muchas veces ocurren eventos que no son los esperados. Pero justamente por esta unión uno espera a lo mejor un resultado distinto. Exactamente. Fue un año raro el 2012, ¿no? Fue, no, porque si lo estamos transitando, ¿no? En realidad venimos de un proceso y que no se termina con el 21 de diciembre de 2012 como generalmente se, digamos, publicita o se comunica. Claro, el 31 es el fin de año como comercial, eso es. Sí, pero digo, el 21 de diciembre, que es una fecha, según los mayas, como que hay un cambio. Ah, que se termina este año 2012 que era turbulento. Exactamente. Que, bueno, muchas vertientes, digamos, del esoterismo o de la metafísica, ya, bueno, se lo, digamos, de alguna manera se lo afectan a esta fecha, digamos, ¿no? Pero tiene que ver con todo un proceso de cambio que ya viene y que esta energía dragóniana que tenemos en este año, porque es el año del dragón, es un año de cambios, fundamentalmente. O sea, estamos como terminando los procesos, terminando con, digamos, materias pendientes para reiniciar como una nueva vida, como un nuevo, digamos, un renacimiento. Ajá. Obviamente que las cosas en el cosmos no son como de un día para otro, como... Claro, por nuestros tiempos. Por nuestra tercera dimensionalidad, que uno levanta el teléfono y digo, ya quiero que me mandes un taxi. Tal cual. No, no es así. No, 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 ahí no es así. El universo no funciona así. No, no, no. Pero nosotros por ahí a veces nos olvidamos y pretendemos que todo vaya alineado, ¿no? Entonces, bueno, es un proceso de cambio, un proceso de acomodamiento, en este momento ahí estamos recibiendo muchas influencias desde lo cósmico, influencias que no son ni buenas ni malas, son influencias, pero por nombrar una, las explosiones solares o las tormentas solares que hablan los científicos y que ya se está difundiendo a nivel periodístico, eso de alguna manera nos influye fundamentalmente en todo lo que es nuestra atmósfera y, consecuentemente, en lo que hablábamos en un programa pasado, lo de la noósfera, que era la cuestión de la emocionalidad. Claro. Es decir, estamos como influenciados por estos cambios drásticos. Sí. No sabemos cómo afrontarlos, todo tenemos que decidirlo muy rápido. Sí, todo nos conmueve mucho más, ¿no? Nos moviliza mucho más. Claro, estamos más vulnerables y tenemos muy poco tiempo para procesar emociones. Claro. Ese es uno de los principales factores. Pero fundamentalmente vos hablabas de energías y como que dividiste en dos temas. En general es un solo tema, es el tema de la energía, ¿no? Sí. Y yo hablaría, sí, de dos enfoques que tendrían que ver, uno con la resonancia, con la resonancia y otro con el sincronismo. A ver. Esto sería, ¿cómo nos resuena este ambiente? ¿Por qué este ambiente nos gusta cuando llegamos y nos sentimos bien? Y probablemente no nos damos cuenta que el tiempo transcurre y nos queremos quedar. Porque resuena con nuestro propio sistema vibratorio. Ah, ¿por qué es acorde? Exacto. Hay como una especie de empatía del ambiente con uno, ¿no? Ajá. También cuando hablo de ambiente, hablo del ambiente externo, o sea, nuestro entorno inmediato. Claro. Entonces, una persona de repente que conozco puede resonar conmigo y ser empática, o uno puede sentir como que no hay onda. Uno dice, no hay onda. Exacto. Lo que no quiere decir que no haya onda, quiere decir que en ese momento las sintonías no están... Son diferentes. Acordadas, digamos. Es como que hay un... Digamos, sería como una falta de sincronismo. Claro, como un desfasaje. Un desfasaje. Perfecto. Cuando hablamos de sincronismo hablamos de ondas, para la televisión, para la radio, para la telefonía, además. Y se mide en longitud de ondas, ¿no? Es decir, que esta emisión de energía va en un tiempo y con una vibración. Claro. Cuando esa vibración es demasiado corta o demasiado larga, genera, digamos, situaciones diversas, ¿no? Entonces, empezamos a tener influencias cuando nuestro sistema energético está en esa armonía. ¿Por qué? Porque de repente puede que alguna de estas emisiones que recibimos nos afecte. Nos afecte. Estando nuestro sistema en armonía, es como que nuestro propio sistema nos defiende de esas influencias externas. ¿Cómo hacemos para estar en armonía? Yo hablaba de las estaciones que por ahí no tienen mucho que ver. Pero hay gente que ciertas estaciones o cierto clima o el sol nos armoniza y nos equilibra. Nos sentimos así. ¿Es verdad? Bueno, tiene que ver mucho fundamentalmente con la energía de las estaciones que en general... Claro. Así, a nivel general podemos decir que el invierno nos da una tendencia a estar más metidos hacia adentro, a estar más introspectivos, ¿no es cierto? Ya la propia temperatura hace que uno se quede más adentro. El verano, por contraparte, sería como que estamos más, digamos, exteriorizamos todo, nos gusta salir, queremos ver el sol, queremos sentirlo. Sí, tenemos más ganas de salir a caminar, de hacer cosas, sí. Visto de otro modo, sería como la energía yin o la energía yang, ¿no? Uno sería como más yin, otro más yang. ¿Y cómo hacemos, Eduardo, por ejemplo, volviendo ahora al tema de nuestro lugar, de nuestro espacio, de nuestra casa? Nosotros salimos afuera, vemos el sol, estamos energéticamente mejor, nos sentimos más fuertes, con mejor energía, como con más luz. Entramos a casa y la seguimos viendo rara. ¿Cómo hacemos para purificar nuestra casa? Sí, justamente. Es como que no querés entrar, que decís, no, esta casa se quedó en otra energía. Es muy cierto, uno por ahí, de por sí, cuando uno se siente un poco deprimido, se siente mal, o siente como que no tiene pilas, si uno sale a caminar, obviamente que recobra energía, las endorfinas aumentan y uno se siente mejor. Cuando vuelve, la casa está como estaba, no cambió nada. Claro. Lo que ocurre es que uno perceptivamente, pueden pasar dos cosas, que perceptivamente uno venga bien y entonces encuentre que lo que dejó, uy, pero cómo, dejé todo esto desordenado, mirá esto, empieza a haber cosas que antes no veía. Y puede pasar que a lo mejor si hubo demasiado tiempo cuando uno se quedó en ese ambiente, es como que el ambiente, habíamos hablado ya, de como que recepta esa propia energía que uno le entrega, como si fuese una batería, una gran batería, y nos devuelve lo que le entregamos. Claro. Entonces, en ese caso caemos a esa segunda parte que vos decías, el tema de la purificación. Claro, ¿cómo hacemos para revertir esa situación en la casa? Claro, entonces, si nosotros venimos con voluntad, con energía y con ganas y empezamos a ver, bueno, tenemos que seguir el impulso. De decir, bueno, mirá, esto no va más acá, esto ya no me sirve, lo dejo, o abro las ventanas, es decir, lo que yo sienta que, digamos, que mi propia energía me manda a hacer. Nos manda a hacer. Esto de ventilar tiene mucho que ver, ¿no? Sí. Que entre el sol y que cambie el aire. De por sí, la ventilación. Hay que hacerlo siempre. La ventilación, la iluminación, ya es un factor positivo para beneficiar cualquier ambiente y nuestro propio sistema energético. Pero después, cuando hablamos de ambientes, tenemos muchas influencias. Hablábamos de las influencias cósmicas, hay influencias de los colores, de los objetos. De la posición. De la posición. Hablábamos de la influencia también subterránea o de la geomagnética, que también nos influye. Entonces, por ejemplo, ahora que hay tormentas solares en abundancia, eso está modificando la vibración del campo magnético. Entonces, al modificarse el campo magnético terrestre, eso influye en el geomagnetismo. ¿Y cómo influye? Influye que habíamos hablado alguna vez en relación con la malla magnética que rodea la Tierra, mejor dicho, que emana desde la Tierra, que es como una gran cuadrícula magnética. Esa cuadrícula no se queda siempre en la misma posición. Es como que se corrida de lugar los puntos magnéticos de la Tierra. Con lo cual, podemos sentir que en algún lugar que nos sentíamos muy bien, hoy no nos sentimos tan bien. Y no tiene que ver con el ambiente en sí. Por ahí puede tener que ver con el subsuelo. Claro. Eso es lo que está ocurriendo. Claro, no es un problema de la energía de la casa, por ejemplo. No, no. Es decir, todo tiene, hay que, digamos, como prospectar para ver realmente de dónde proviene la causa. Inclusive, cuestiones que tienen que ver con lo psicológico, cuestiones internas, porque ¿qué pasa? Los tiempos están muy acelerados, yo tengo que dar respuestas muy rápidas a las cosas que pasan en mi vida, y por ahí no tengo el tiempo de procesar. Con lo cual, todo lo voy haciendo a contrapelo, o muy rápido, o mal. Claro, lo hacemos como desprolijo. Claro, no nos damos el tiempo que nuestro sistema nos pide. Edu, ¿qué le podemos decir a la gente, bueno, se está acercando fin de año, cómo prepararnos para lo que se viene, prepararnos para estar como equilibrados para el año nuevo, ¿no? Exacto. Bueno, en principio, como decíamos, no hay cortes abruptos. Cuando se dicen fechas es como para dar una referencia. Sí, pero no es exacto, no es que el 22 de diciembre es exacto. Por ejemplo, el año nuevo chino cambió el 4 de febrero de 2012, pero nosotros vamos a empezar a tener ahora una mayor influencia en estos meses. Es decir, a partir de septiembre, porque en el hemisferio sur es como que viene un poquitito después la influencia. Ahora vamos a sentir más... Empezamos a sentir más la influencia del cambio que trae el dragón. ¡Ay, todavía más! Yo la siento desde marzo. ¡Claro! Vos sos muy perceptiva. Eduardo, ¿de qué hago? Yo me cierro. Sí, sí. Bueno, viene un poquitito retrasado, pero bueno. Viene y no termina el 4 de febrero de 2013. Claro. El año, y decir, bueno, ahora a partir de ahora... No, no. Sigue, hay como momentos o tiempos de transición donde continúan los cambios. El 2013 es como que es un año donde ya vamos a tener bastante, bastante tamizado nuestro, digamos, nuestro tapiz de problemas por resolver, de qué elegí para mi vida, de con quién estoy. Ya hemos hecho elecciones. Hemos hecho elecciones. Igualmente van a quedar cosas. Aquellas personas que se resistan a esos cambios, obviamente van a tener más trabajo que aquellas que liberaron. Claro. Porque son los tiempos donde uno tiene que estar liviano. Yo digo, tengo una imagen gráfica que es como tener el bolso listo. Hay que tener el bolso listo para decir, mirá, me invitaron a un viaje, sí, esperá que voy a buscar el bolso. Claro. O sea, no dejar para mañana, si hay algo que yo veo que ya viene muy postergado, cierro esa historia y lo dejo. Claro. Y sigo con las cosas importantes. Empezar a limpiar. Eso es limpiar cosas dentro de nuestra vida, ¿no? Dentro de nuestra vida y se nos plasma también en nuestro cotidiano vivir. Claro. ¿Cierto? Porque todo lo pendiente, vos sabés que te trae un consumo de energía extra. Sí. Y es más, no podés atender lo importante que sería ir encarando las cosas que realmente uno elige, ¿no?